Solo una palabra se hubiera llevado el dolor Con la razón de la boca que el licor hubiera bastado mi amor Solo una mentira se vende conmigo a pasear Seguirme querida de la tierra de la naturaleza Con el vestido no sé que un día no me diste Me manchó sin saber si me besaste aún más de irte Te di mi corazón y tú lo regalaste Te di todo el amor, me fui a ti y me robaste He deseado mi vestido con una copa de río Con tu amor, con la compra y cristal En el cielo y maras ¿Dónde no es la vida pasar? ¿Dónde los recuerdos cuando lloran? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!